¡Gracias por volver! ¡Aguante Milton! ¡Aguante Milton! ¡Vamos! 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 ¡Fíjate si todo está al revés! ¡Junto al cielo comparo situaciones! ¡Vamos! 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 Me confunden las cantidades Cuentos me desmarca en el tiempo real Surreal, surreal, surreal Surreal, surreal, surreal Surreal y marco Surreal, surreal, surreal Surreal y marco Surreal, surreal, surreal 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y terminé varias películas ¡Chichín! ¡Gracias!